¿Qué es el Abraham? Bienvenidos nuevamente a Cada Día con Jesús. El día lunes nos presenta a otro Abraham, muy diferente al que nosotros identificamos en el día domingo. El día domingo vimos a un Abraham que salió de su lugar de comodidad, del lugar donde a él le generaba la seguridad, y aceptó el llamado al Señor y salió, un hombre de fe. Pero el Abraham que vemos acá es diferente, intentó buscar por sí solo la solución de los problemas. El relato bíblico en el capítulo 12, versículo 10, dice Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Lo irónico de esto es que Abraham ya había llegado al lugar, el lugar que el Señor le había invitado inicialmente había llegado, pero ahora llega aquí al lugar y enfrenta el primer desafío. El cristianismo jamás ha sido color de rosa, usted sabe. Hay que enfrentar desafíos. A pesar de que el Señor nos acompaña, hay desafíos. El asunto está en que Abraham, a diferencia de la vez anterior, él busca la solución al problema. Y la solución a la hambruna que él ve no está en buscar al Señor, porque no tenemos evidencia bíblica que él haya querido buscar al Señor para buscar la solución, sino que la solución que él vio es Egipto. Pero ahí seguramente él vio que estaba lo necesario para él también enfrentar esta situación. No sé si logra notar lo diferente que es cuando uno confía en el Señor y pedimos consejo a él para solucionar las situaciones difíciles, a cuando yo estoy intentando buscar la solución a los problemas. Y justamente en Egipto también él niega a su esposa. Claramente la sierva del Señor dice que fue un acto que mostró totalmente la desconfianza del Señor. Sin embargo, y esto es lo interesante, queridos, el Señor nunca lo desamparo. Estando allá en Egipto y aunque uno se equivoque, el Señor siempre está con nosotros. Y eso es lo interesante de hoy. Entonces, si usted, por alguna razón, tomó una mala decisión y no quiso considerar al Señor, ¿sabe que siempre está la posibilidad de volver al camino correcto? Eso es lo interesante de hoy. Siempre está la posibilidad. Así que si no lo ha hecho todavía, creo que está la posibilidad de invitar a nuestro Dios. Volver a él. Porque nunca dejó a Abraham, entonces eso me da a entender a mí que jamás nos va a abandonar. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén.